Es el rompecorazones de la lucha libre chiapaneca. El marinero solitario junior mantiene vigente la tradición de este deporte desde hace varios años. Entrenando llevo alrededor de 9 años, como luchador profesional ya llevamos 7 gracias a Dios. En la lucha libre pues hay de todo, es muy bonito, ¿qué te puedo decir? En el aspecto de lo laboral, muy bonito entregarse a la gente el 100% cada día, entrenar, ¿qué te puedes? Claro que sí, es común, nos piden firmas, fotos, lo que sea, ahí estamos siempre. Este deportista se presentó en los dos días de funciones gratuitas ofrecidas para las festividades patronales de San Roque y San Bartolomé en Tuxtla Gutiérrez, donde compartió el ring con grandes figuras de la lucha libre chiapaneca. Esta es la invitación que nos dio la parroquia aquí de San Roque y San Bartolomé, gracias a Dios nos pudimos presentar compañeros como la talla de New Fire, grandes luchadores, Charlie Galán, Destroyer, Doctor Electro, Vértigo, grandes figuras de la lucha libre chiapaneca. Estamos en el auditorio municipal, los que nos siguen ahí en su presmanía. Este deportista se ha presentado en diversos escenarios de México y Guatemala. Su nombre proviene del legado de su papá en la lucha libre chiapaneca, quien fue que heredó el nombre y que en la actualidad los aficionados de este deporte gritan durante las funciones. Gracias a mi papá, heredó su nombre y pues gracias a Dios aquí estamos, desde muy temprana edad le metimos duro a la lucha libre. Los invitamos en donde sea, en el Deportivo Roma, en el auditorio municipal, aquí en los eventos que se hacen, que nos sigan, si sigan a Mariano Solitario y uno de sus redes, ahí vamos a estar pendientes a las próximas fechas que vamos a tener. Este luchador y muchos más se preparan para una función estelar que serán inicios del mes de octubre en Tuxtla Gutiérrez, en donde corpantirán el rincón más luchadores profesionales de otras partes del país. Que se seque a algún deporte y pues más que nada que coman sano, ¿no? Este próximo octubre ahí vamos a estar subiendo las fechitas ahí, si nos siguen en Instagram, Facebook, aquí en el auditorio municipal o que es aquí en lo que es San Roque, ahí vamos a estar subiendo pendientes ahí a las redes sociales de Mariano Solitario Junior. Un saludote para Alerta Chiapas de parte de su amigo Mariano Solitario Junior. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.